¡Hola! 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 ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de South Park de Steve Obtru, ¿ok chicos? Y pues bueno, nos quedamos en que estábamos en esta misión interesantaza, ¿no es cierto? Y súper interesante de este señor bardo. Y pues nada, vamos a ver qué más recogemos de por aquí. Y nos vamos para arriba creo yo ya. Creo yo. A ver, por aquí parece que no hay nada interesante. No, no, no. Vamos nomás chicos. A ver, dinero, ni sé qué. Vamos para arriba. Aguanta. No, no, ya estuve ahí abajo. Ya estuve ahí abajo. Algunos amigos místicos te tragarán símbolos especiales de invocación. Puedes utilizarlos una vez para invocar a tu amigo. Ya lo vi. Sí, le están violando. Pero como podemos ver tengo una mejora disponible. Una nueva amiga. ¡Qué pena! ¡Cray! No, 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 no. Me forgot que los crates tienen privilegades de vigentes. ¿Es Nucle? Ha salido a culos tu fuego dos. Se gastaron la 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 la. Bueno. Eran habilidades. Tengo una mejora disponible. Vamos a mejorar. Apuñalada trapera. ¡Pum! Nivel 4 Ya, tenemos que llegar hasta la princesa ¿Bothers? ¿Bothers? Dinero, llave del garaje de Jimmy Guarnición de madera Escuchanme la voz ¡Qué cague! Vamos para adentro ¡Eso era lo que sonaba entonces! ¡Fresco! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Por qué? ¡Lol! ¿Eso era todo? ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye, qué cool esto! ¡Miren esto! Ya he entendido lo que tengo que hacer Tengo que subir por aquí Subir por acá Subir por aquí Y romper esta mierda Y romper Y romper Esta mierda Y romper esta... ¿En serio? ¡Ni modo! ¡Oh, shit! ¡Eso no era el... Puto plan ¡Ah, no! ¡Ya sé! ¡Tururum! ¡Tururum! ¡Esperate! ¿Cómo era? ¿Así? No, así ¡Pero del dragón! ¡Ping! ¡No! ¡Ping! No, pero no para mí, estúpido ¡Ah, por fin! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Toma ya! ¡Ah, qué épico que estuvo eso! ¡Tenga! ¡Tenga! Hubo este caso Bueno, ¿ahora qué? Bueno, no voy ahora contigo, Kenny Creo que quiero coger esto de aquí Mmm... Ya Ahora sí Espérate un segundo Salir algo más por aquí Yo acabé de ver algo interesante por aquí ¡Ahí! 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 Bueno Kenny fue liberada Y este hijo de mí no tiene nada por lo que veo Debería tener algo No sé qué A ver, espérate Vamos por detrás Vamos por detrás Vamos por detrás Te digo ¡Ah, no te la mierda! Vamos, brothers Vámonos ¡Vámonos! Princesa Kenny ¿Cómo maldito ellos te robaron? No puedo entrar La puerta parece ser enchante Así que no puedo abrir la puerta No puedo durar la puerta No puedo durar la puerta No puedo durar la puerta, Bart Eso es mentira Sí, lo puedo Tengo la puerta de la verdad Lo que significa que controlo el universo Y digo que mantener la puerta de la puerta No es bien Ah, ¿puedo hacer eso? Tiene la puerta de la verdad Y puede hacer lo que era ¡Dumbre! Tiene que haber otra manera Dentro de esta habitación ¿Qué pasa? No te vas arriba No te vas arriba No te vas arriba conmigo Y estoy seguro No te vas arriba No te vas arriba No te vas arriba En teoría Kenny Debe hacer alguna payasada Para hacer que este O sea, mostrar las boobies O algo así Y... Y eso Aguanta Kenny un segundo Quiero ver unas cosas A ver Vamos a ver Era con la G El G entre disp... No Era con la D Eso, ordenar al colega Aplasto la F F y H Boobies para todos Ay, ay, ay Y está comiendo El hijo de miel Joder Dinero, camión Ju... Juante 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 de béisbol ¿Qué dijiste, hijo de puta? Tenga Desperte Tenga Uy, uy, uy Lo siento Jeje Dios Qué jueguito Ey, lucha por aquí A ver un segundo Esa rata Es una puta rata Gigante Y salvaje Toma, muerta rata ¿Qué dijo? A ver, rompemos esto Y se abre Pasamos por aquí Rompemos esto Rompemos esto Hacemos un pedo del dragón Un segundo No Pedo del dragón Señor Ya No A menos que sea de hacer otra cosa A menos que sea de hacer Ay, qué Qué problema con los Uy, ratita No Sabía que había luchado contra ratas Lo sabía Bueno, la una está muerta Rata preocupantemente grande A ver, tranquilos 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 Muchachos Que tenemos aquí La apuñalada Trompera ¿Y esto? Aniquila un enemigo Con un bombardeo aéreo Con munición perforante Rompe escudos Y destroza armaduras Lul Demole Pulso W para saltar Y después apurre el botón izquierdo Rotón para desatar Tonamento Ahí está Y ya Salta Uy Le saqué la reflauta Claro que le afectó menos De lo que pensaba Pero No voy a besar una rata Sería una estupidez Le quedé poquita de vida Toma Muerta No, no se muere todo Pero no importa Está lista para morir la señorita Qué tonto Pero no importa No tengo maná Yo utilizo magia Claro campeón Bueno fue sencillito Fue sencillito Pero rotas Ay sí Sí tienen cosas Mechón de pelaje A ver A ver Espérate un segundo Andamos a la mía De esta rota Espérate Venga Y aquí pegamos Pegamos un pedo Un pedo Eso No, qué tonto A ver Espérate Estamos ahí Espérate que se venga por acá Ven para acá Ven para acá Por acá Por acá Ven para acá Vamos Toma Toma Esa Señor Esto no sé Si es que es Si es que es una rata O es un chimpokémon Vamos a ver Retroid Es un chimpokémon Pensé que era un jefe O algo así No Ni modo Ni modo Lo iba a matar Con Con la cosa Esa de la cosa Pero no importa Por lo menos Voy a ver si ganó Un poquito de experiencia Sacándole a la chingada A ver Espérate un segundo ¿Cuánto tiene de vida Este hombre? 162 Vamos si es que le mato Pulsa Y aporrea Chicos Si alguien sabe Que es aporrea Por favor Que me lo diga Allá El botón En el izquierdo El ratón Creo que es Aplastar 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 Vamos a ver Si es que es eso Vamos Vamos 162 162 No le maté Pero bueno Estuve buena Estuve buena Tú solo pégate Un salto de estos Muerto Muerto Y huyó ¡Huyó! No fue tan complicado Aunque eso de que huye Y después está aquí muerto No tiene mucho sentido Pero bueno Pero dame algo Dame algo Bueno Ni modo Pocion de maná Pocion de salud Genial A ver ¿Qué más hay por aquí? Un gong A ver Pinga Pingale Nada Bueno No importa Tenga rata A ver Aquí algo Espérate Espérate Vamos a ir Lugar por lugar Ya Por aquí Si ven Había algo Una ruta muerta A ver Por si acaso Hagámosle Hagámosle popo a esto A ver Yo No Pues tanto No puedo subir por aquí A la mierda A la mierda Todo Pero señor A ver Avancemos Avancemos Chicos No 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 dios mío señor No eres una maquina para un gran wizard. El stick pertenece a nosotros, y voy a usar cualquier poder de bardo en mi clase para mantenerlo de ti. Bien, ¿Quieres ponerle a Dambra? ¡Suscríbete! ¿Quién es Douchbag? Ese señor Douchbag para ti, y él te va a enseñar algunas maneras, bardo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso objetivo! ¡Tiene 1600 de vida! ¡1600 de vida! ¡1600! ¡Ándatela, verga! ¡Ándatela, shit! Dicho verga que es cuando un monstruo tiene tanta vida. ¡Una! ¡Dos! ¡Muerto! ¡Un! ¡Le bajé una mierda! ¡Chuta! ¡Habilidades! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Sí! ¡Habilidades! ¡Eh! ¡No tengo invocación! ¡No jode! ¡Está jodido! ¡Démosle un beso al bardo! ¡No puedo! ¡A ti! ¡Vamos! ¡Cuál me libero de estas! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Liberate! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡No sé cómo, pero lo hice! ¡Uh! ¡Mate a las ratas y le dejé sangrando a este hombre! ¡Hijo de madre! 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 ¡No! 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 ¡Ay dios! Se durmió este hijo de mil A ver Lancémosle No tengo agüita para el Kenny No tengo agüita para el Kenny Pusión curativa por 7 A Kenny Por favor Esto ya Casi digo, ¿por qué no te despiertas, señor? A ver, ¿otro sangrado? Espero que me funcione ¡Vamos! Uno, dos, tres, tenga 246, buenazo Estamos mejorando, señor ¿Tienes para otro animalito del bosque? No tiene, señor No importa Me alcanza para besos, ¿sí? Vamos, vamos un besito Vamos un besito ¡Dele! Uy, se asqueó buenazo A ver, a ver, a ver Otra vez está asqueado este hijo de mil Es una shit La verdad es una shit Pero bueno Desperate, mejor guardemos esa sangre un ratito Y vamos a hacerle este Le bajé la defensa Bueno ¿Qué hacía esto? Pero, no funciona Sí, sí, funciona Reducción de ataque Reducción de defensa 5 de eso O sea, está jodido el hombre Está jodido ¡Pin! 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 Perfecto Y está vomitando mi pequeño Kenny Pero no importa Que ya se muere ¡Ya se muere! ¡Hijo de! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Pero qué? Ah, sí, soy yo No, no, no A ver, a ver Tranquilos 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 Con esto debería de morir Un buen golpe y muere ¡Vamos! ¡Qué tonto que soy! No, pero así le meté Es que Aplasté esto sin querer Un segundo ¡A la mierda, no importa! Aplasté esto sin querer Pero no importa Pero menos hemos matado A este jefe Hijo de mil Buenazo Muleta de la debilidad ¡Qué raro! Es un arma A ver por aquí Aquí es la salida Espérense si por ahí es la salida Entonces por acá No hay nada Tenga Como por si acaso A ver aquí Dinero Framientos de caspa Orejas de ni sé qué Ok ¿Qué más puedo encontrar por aquí? Algo interesante Parece que no Bueno pues Hablamos con Carmen A ver qué me dice ¿Estás listo, señor Deucebag? Ok, pero rápida Este ino no es más seguro Para Arkanes Sí, lo que diga Joven Joven Gordo Si ven ya puedo entrar Ah no, pues que tanto Quiero revisar todos los lugares Que no he revisado antes Antes de salir de este lugar Todavía hay tiempo chicos ¿No es cierto? Por cierto Algunos me dijeron Que estoy Haciendo muy lentamente esto Y la verdad es que Lo que pasa es que No puedo grabar más de media hora Y ustedes lo saben chicos Porque se me comienza la yell Y todo eso Además de que algunos También me han dicho Que sería mejor Que los capítulos sean más cortos Así que ya Ya está ahí De un capítulo de media hora Creo que está bien Otra gente está más rápida Ya sea porque sube Videos más frecuentemente O porque hace Let's Play de 45 minutos De una hora Y esto es imposible En mi computadora En mi limitada computadora Bueno Creo que nos vamos nomás de aquí Ah también me dijeron Que había que censurar Algunas partes Después de De unos capítulos Y supongo que me tocará Hacer esto ¿No? No por mí No por ustedes Si no por YouTube Me pueden cagar el video Y se va a la mierda A mi canal Y eso Nadie quiere eso ¿Verdad? Así que supongo que De la parte que tenga que hacer eso Lo censuraré Ni modo chicos Regresar a la castilla de Koopa Vamos Vamos gordios Gordos 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 Ahí está La varita La varita Bienvenido a la verdad Es de donde se pertene Bienvenido hermanos Douchbag Por tus heróis Y valientes Self-sacrificio En la gran batalla De la giggling Donke Yo aquí Te hago un miembro oficial De la reina de Koopa Bienvenido A la KKK Está tarde El gran wizard Necesita ir a la noche Ok mamá Gracias por darme El tiempo de dormir Para todos Es una noche Escuela Tú y tus amigos Little druid Necesita No somos druid Mamá ¡Somos guerreros y wizards! ¡Oh! ¡Eso es todo! Estás a la cama Los restos Deberías ir a casa También Bienvenido 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 Estar de 19 misión A ver chicos A mí me dijeron Que pase una cosa Una cosa media preocupante Con mis padres ¿No? Que implican mis padres Pero bueno Nos vamos de aquí Espero que no seas aparte Si no simplemente lo Tienes razón Tienes razón Joven Jovenzuela Perrilla Es una perrilla Es toda una perrilla Esta señora A ver Entonces Debo regresar a mi casa ¿No? Y yo vivo Aquí al lado Espérense Más acá Más acá Por si acaso Un por si acaso No quiero censurar En este capítulo No Por favor 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 Creo No me acuerdo No hay nada Por aquí no puedo entrar Hablemos con nuestros padres Puto padre A ver por acá A ver aquí es el baño Para hacer popó Antes de ir a la cama Haré popó ¿Cómo era esto? ¿Con qué boletra era? Con eso Con eso Con eso Con eso Con eso ¿Lo hice? ¿Lo hice? Creo que sí Buenazo Tenemos un poquito de munición Para asquear a los enemigos Cuando no esté Kenny Ahora Para adentro A ver Esta es la cama de mis padres Ay por favor No Por favor Que no sea ahora No quiero que llegue A ese momento Chicos A ver Dinero Trozo de tela Qué divertido Qué divertido Todo esto Ok Desempezador Dinero Para abajo Para afuera A ver aquí Dinero Guante de béisbol Rompo esto A mi cuarto Tenga No puedo Tenga No puedo Qué puedo hacer Aquí está esto Espérate un segundo Qué es esto Qué A la mierda Cómo es algo Cerrar Y ya En teoría aquí puedo dejar cosas ¿No es cierto? Entonces por ejemplo Vamos a dejar Esta cosa que no voy a usar El arco tampoco O puedo vender esto Mejor vendamos No Sí sí Mejor vendamos Lo que puedo dejar Son Los consumibles ¿Dónde está? ¿Es de aquí? No es de aquí ¿Cómo regreso, señor? No, pero por favor No, no, equipo No, consumible, señor Por Dios Parece que no puedo guardar Así que nada A dormir, señores Por favor Perdón Si estoy un poquito Enfermo Little man I hope you're as happy as we are Everything is going to be better Now that we're in this Little mountain Jejeje Eh Todavía lo mejor Dice ¿Qué raro? Bueno Duerme No me digas Que No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no. Oh, I'm having a dream again, okay? He's dreaming. What's happening? Oh, Jesus, Jesus Christ, oh, can we try the big silver one again? Ooh. No puede ser, en serio Hijo de puta, hijo de puta No vas a poder, maldito, maldito No, en serio Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Es tu primera vez comprobado? Sí, es un dolor, pero Este es el tipo de cosas que te metes con Viviendo en una pequeña montaña Al menos no tenemos que lidiar con el tráfico Hey, te rompiste libre Hijo, tienes un control increíble de tu mierda Me dejé también Puedes usar tu recién adquirida zona alienígena para transportarte por saco hasta que la herramienta zona alienígena esté seleccionada No sé si habrán visto ustedes la familia MacPherson Buscarán en internet, ¿ya? Familia MacPherson Buscarán en internet Yo vi eso cuando tenía 4 años Y me quedé traumado con lo de los ovnis Tengo una fobia a los ovnis No sé si eso exista porque las fobias hacen con cosas reales Pero bueno, tengo fobia a los putos ovnis Así que... Este no va a ser el mejor capítulo para mí Además de que ya se quiere incluso labiar esta mierda Pero bueno... No puedo salir, a ver Q Ya, F Wow, mira eso Debes haber roto la parte de la sonda Y ahora puedes controlarla con tu móvil de sphincter Debes haber roto la parte de la sonda Puedes usar tu corazón adquirida sonda para teletransportarte Pulsa Q hasta que la herramienta se las... Ah, puedo teletransportarme Está en mi culo, por Dios Está en mi culo Eh ¿Pero qué? Estoy encargado por algún tipo de campo de fuerza ¡Va a encontrar un camino para cerrarlo! Cuando me rompiste libre, puedo mostrarte cómo salir del barrio Dios mío, qué miedo esta cosa, en serio No, 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 espere, espere Hay que destruir estas mierdas porque me están viendo Y no quiero que me vean, Chukte ¿Qué te trajo este capítulo para mí? Malditos MacPherson Ese tiempo todos queremos que era real Maldita sea No voy a poder dormir esta noche A ver Alala, alala, qué bonito Casco alienígena, eh Interesante Debería ya probar Estoy con la pijama No tengo armas, ¿verdad? No tengo equipación, creo yo Sí, ven, ya está Ya está lagueándose ya Y si es que se laguea Significa que la cámara se ve un poco extraña Creo Sí, ven que estoy sin ropa No puedo cambiarme, creo O sí Ya voy a ver Ah, lo vemos después, ya Avancemos un poquito más Estas mierdas No sé qué sean, pero los mataré Mataré a todos, maldita sea Malditos Fetos de ovnis O lo que sea esa mierda Tranquilo, tranquilo ¿Qué más puedo romper nada más? Esto puedo romper Esto puedo romper Esto puedo romper Voy a romper todo Pero la puta madre En teoría ya no debería estar el campo de fuerza este Microchip Bueno, ya tengo varios, ¿no? Supongo que me van a dar algo interesante con estos microchips Chips Pin, pin, pin Señor, rompa el microchip ¿Pero qué pasa? Ay, pero por favor, señor, papá de Stan Déjame en paz Creo que es el papá de Stan, ¿no? Es que ya hace tiempos también, chicos Disculpenme si estoy diciendo huevadas Pero He visto Ya hace tiempos Por no decir Años Que no he visto ¿Qué pasa? Años que no he visto South Park Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo tan bien Buena, buena Ahora sí Bajamos Y Vamos para acá Cogemos esto ¿Lol? Mantén pulsado F para activar la sonda Y apunta hacia el Hacia el ojo ¿A este ese ojo? Ya, a ver Espérate un segundo Teníamos la sonda Hacia el ojo Y ahora me puede transformar Y me puede traer por acá Genial, ¿eh? Aquí hay regalitos Pasión de velocidad Jajón usado Que no sé qué es un jajón Y no quiero saberlo tampoco Eh... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo carajos voy a saltar a este tipo? Ah, debo entrar aquí Ya, ya, ya Ya, 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 ya Entonces en teoría debería poder Pero déjame entrar Espérate Estoy aquí Vamos para acá No puedo entrar hasta acá ¿En serio? Chicos Estoy perdido Supongo que tengo que salir de aquí, ¿no? Parece que no hay forma de... Es que aquí me dice Me está impulsado F Y apunta hasta el ojo en este Acá no había... Ah, creo que nunca aplasté esto A ver Soy tan pendejo Que creo que nunca aplasté Ah, no, ya aplasté para abrir esto Claro Creo que debe entrar aquí Si ven, aquí ¿Pero cómo? No, no puedo entrar ahí Puedo entrar aquí, si ven Puedo entrar aquí Pero solo llega hasta aquí El alcance del ojo ese Si ven, no llega hasta adentro Hmm Salgamos a ver qué pasa ya Veamos qué pasa afuera Vamos El motor reduce el daño De todos los ataques Cuando te enfrentas De los enemigos No, no, no No, no, no No, no, no No, señor Omni Ok Ok, chicos Creo que me quedaré aquí E intentaré dormir En serio Bueno Eso, aquí se acaba, chicos Bien, losito ahí Y esta fue mi señal De terminar el capítulo Porque se guardó Y pues nada, chicos Ahora sí me despido Un saludo para todos Para todos Un saludo para todos Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo De South Park Que será un poquito Que vamos a avanzar Un poquito más lento De lo que avanzamos ahora Ya les voy a explicar por qué Pero bueno Nada más, chicos Me despido Gracias para todos Otra vez Por los 350 sus Nada más Bueno, llevan casi 400 Pero bueno Nada más, chicos Me despido Un saludo para todos Like, favoritos Suscríbanse Si no están todavía ¿Qué más? Nada más Compártanlo, cierto Compártanlo y ya eso Nada más, chicos Me despido Y a ti, amigos Bye 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 ¡Suscríbete! 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 Vejame His al US Véjame Him ¡Suscríbete! En el